El otro día te escuché en una radio diciendo que tus colegas actores son muy llorones Hay ellos que son muy llorones Siempre están pidiendo que los mantenga el Estado No entiendes por qué ser eso ¿Con qué el Estado va a mantener a los actores si el Estado no es capaz ni de mantener a los profesores? ¿Quiénes son hueones? Sí, que son importantes Los actores Bueno, no quiero seguir hablando de eso porque me van a matar Bueno, no quiero hablar con el tipo Oye y